¿Qué tal Transfans? Este es Trooper, les doy la bienvenida a este canal de video reviews y en esta ocasión pues les traigo a Ransack de la línea Scout de la película Revenge of the Fallen. Bueno pues he dicho hasta el cansancio en muchos lugares en internet que no compraría figuras de personajes que no salieran en la película, pero resulta ser que Ransack es una figura muy bonita, muy padre, muy bacán, paja, chida, me gustó mucho. Bueno, es un biplano, no sé de qué año, pero estamos hablando de allá de la época de la Primera Guerra Mundial. No voy a meterme en detalles para no meter la pata, pero me recuerda mucho al Varón Rojo. Tiene buenos detalles como por ejemplo las ametralladoras de este lado, que por lo general conocemos ametralladoras aquí arriba. Trae unas bombas de este lado, un par de bombas, trae su motor aquí arriba y pues puede girar el aspa, la hélice mejor dicho. Sus soportes para las alas y pues como podemos ver es un Decepticon. Bien, esta figura la adquirí, más que nada, aparte de su aspecto tan original, porque no vemos nada seguido figuras de este tipo, de vehículos antiguos. Me pareció buena idea adquirirlo porque si recuerdan en la película, el agente Simmons le muestra a Sam y a Micaela unas fotografías de Autobots que supuestamente han estado aquí desde, uff, desde antaño. Recuerdo por ahí una carcachita y pues no recuerdo un avión de este tipo, pero me gustó la idea de que este es uno de los Decepticons que había estado en disfraz. Desde aquellos tiempos, ¿no? Buenos detalles de color, la pintura no se despinta, no es pegajosa como suele ser en otras figuras. Me gustó el detalle de pintura aquí arriba, se va degradando como si fuera un desgaste por el viento, ¿sí? Les voy a leer rápido la biografía de este personaje. Ranzak. Hace muchos años, cuando los aviones empezaron a volar en Cybertron, Ranzak era el mejor de los ases de la aviación. Era un combatiente feroz que destrozaba a sus enemigos en el cielo para después bombardear las tropas terrestres quedadas sin defensas y sin protección. Tal vez ya no esté a la altura y sus armas están anticuadas, pero hubo un tiempo en el cual todos en Cybertron temían a Ranzak. Y pues esto habla de un Decepticon bastante viejo, ¿no? Tal vez tanto como Jetfire. Ahora, procedemos a la transformación y vamos a empezar por aquí abajo. Vamos a separar la parte inferior de las alas. Vamos a separar las alas superiores y las vamos a tirar hacia atrás. Ahora, vamos a separar aquí lo que son los brazos, que todavía no se les ve en forma de brazos. Vamos a subir aquí y a poner en estos postes. A lo mejor yo no los estoy dejando ver, bueno. No importa mucho la transformación, puesto que es una figura nueva y cualquiera que la tenga va a tener el instructivo. Bueno. Voy a bajar lo que es la cola del avión. La voy a girar. Tiene un problemita aquí en la cintura. Girando un poco más se sale muy fácilmente. Y no ajusta, no hay un clic que haga aquí como para asegurarse. Bueno. Doblamos la parte de la cola. Lo que voy a hacer es también separar. Giro aquí, giro aquí, giro acá y giro aquí ya para formar los pies. Aquí tiene dos paneles y hace rato se me botó. Aquí, hacia abajo. Tomamos este otro panel. Lo bajamos. Ya tenemos las piernas. Voy a bajar. Bueno, voy a levantar lo que es la cabeza, que viene siendo el motor. La nariz la voy a bajar. Los brazos también los voy a bajar. Casi está listo. Doblamos las armas hacia adelante. Se iban a ver padres en otro color. Y esto como está aquí, a las de acá es un modo combate. Así lo marca en el instructivo. Se me hace padre. A las de acá, ¿qué hubo? Tipo, me acuerda, recuerdo alguna Valkiria de Robotech. A las de acá. Bueno, inclusive lo podemos dejar así, ¿no? Tipo Robotech. ¿Qué hubo? ¡Ay! Esto no lo había visto hace rato, ¿eh? Pues sí, como pueden ver... Ah, me acuerdo de alguien. Ok. Bajamos las alas en la parte de atrás. Las doblamos de esta manera. Y ya tenemos a Ransack en modo robot. Me recuerda mucho a Terminator. Se me hace como un Terminator. Un Terminator minero por el casco. Pueden ver aquí. Eso. El detalle de la cara. Se me hace que es buen detalle. Ojos rojos. Ojos rojos, cuánto tiempo te miré. Ah, no, son ojos verdes. Creo que es una figura bastante... Se me hace muy bonita, en realidad. Articulaciones. Articulaciones. Piernas hacia adelante, hacia atrás. Casi completamente. Rodillas. Brazos hacia dentro y hacia afuera. Pueden rotar 360 grados. Articulaciones en los codos. Y articulación en la cintura. Que tengan cuidado porque tantito lo mueven y se sale. No sé si sea lo mismo con todas las figuras. Pero pasa con esta. Cabeza puede ver hacia arriba, hacia abajo. Y solo puede decir... No, pero muy poquito. O sea que si no está de acuerdo, ni cuenta se den. Yo creo... Es probable que me compre otra figura de estos Scouts. Alguien tal vez me pueda decir si este cuate sale en el juego de video. Porque compré otro... ¿Cómo se llama? Este... Break... Break away? Break... Break algo. Este... Break, 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 break. Sí, break away. Con la esperanza de que saliera en la película. Y para mi mala suerte solo salió en el videojuego. Tal vez por ahí alguien me diga si Ramzac sale en el videojuego. Y pues se lo voy a agradecer. Se las recomiendo. Está barata. Por ser una figura pequeña. Creo que es muy padre. Ya se los he dicho bastantes veces en esta ocasión. Y pues consígansela. Hagan la parte de la familia. Y pues boten aquí abajo. Boten aquí abajo por esta figura. Díganme qué les parece. Y pues así les decimos a todos los demás qué nos parece esta figura. Esto parece ser una articulación del pie. Aunque... Sí, tal vez pueda servir para posarlo un poco. Ok. Bueno, pues este fue Trooper. Despídense. Nos vemos a la próxima. Ay, Josh. Gracias. Voten por... Voten por mí. No, voten por la figura. Nos estamos viendo pronto. Gracias. Este fue Trooper. Bye. Bye. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. Gracias.